ok vamos a iniciar con la clase el día de ahora viendo la reflexión primeramente de esta semana el valor que hemos estado aprendiendo es acerca de dar la capa se encuentra en mateo 5 40 y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica déjale también la capa bueno de acuerdo a los estudiosos bíblicos en la ley de moisés existía como una regla en donde decía de que si alguien le debía dinero a otra persona podía quitarle todo menos sus prendas de vestir puesto que las vestimenta pues se consideraba una prenda necesaria para que la persona no estuviera desnuda y podía quedar desamparado verdad la persona pero no completamente desnudo hay diversas maneras de los estudios de la biblia han tratado de plantear esta idea que jesús dio pero en esencia prácticamente es como que jesús les estuviera diciendo a sus discípulos que si alguien quería despojarles de bienes materiales o de algún bien material específicamente que lo dieran todo y no se quedarán con nada eso implicaría dar también la capa quedarme sin túnica y quedarme sin capa es quedarme prácticamente sin nada desnudo qué significa esto a la vida diaria bueno debemos de ver la aplicación en términos de que si alguien está en pleito con nosotros por algo material hay que dejar así para que pelear por eso no vale la pena y no sólo eso sino que si está en pleito por alguna cosa material démosle eso y démosle todavía más por ahí vendría siendo la la idea al final de cuentas recordemos que el contexto es el amor hacia los enemigos entonces una persona no que nosotros la consideremos nuestra enemiga sino que él de de con razón o o de puro aire como diríamos acá tiene algo contra nosotros pues tratemos de arreglar esa situación y estar en paz con esa persona si lo que quiere es algo material dinero riquezas posesiones entreguémoslas de esa manera recordemos que alguien que está detrás de esas cosas es una persona que no valora los principios espirituales pero posiblemente con nuestra acción con nuestro testimonio al comportarnos de esa forma en vez de estar peleando con él o con ella hagamos que esa persona reflexione y cambie su forma de ser claro si esa persona llega a permitir que jesús y el espíritu santo transformen sus vidas pues en buena hora habríamos ganado un alma para el señor con sólo despojarnos de la túnica y de la capa bueno con eso finalizaríamos esta semana con el versículo y para la clase de hoy vamos a hablar de otro componente hoy le tocará el turno a las tarjetas a partir de la clase de hoy vamos a estar hablando de diferentes tarjetas las tarjetas comenzaron a surgir en las computadoras con la idea de que para conectar un dispositivo que realizara cierta función necesitaba una tarjeta de interfaz en las primeras máquinas traían muchos puertos muchos conectores de los slot de expansión con el propósito de que el usuario fuera como personalizando su computadora agregándole cada vez más componentes uno de los componentes esenciales dentro de esas tarjetas vendría siendo la denominada tarjeta gráfica o tarjeta de vídeo como el nombre lo indica es para permitir o su función es para ver y las imágenes ver lo que se proyecta desde la computadora hacia la máquina y es la que se conecta al denominado vídeo o monitor o pantalla la tarjeta de vídeo ha tenido evolución a medida se fueron desarrollando los gráficos las primeras tarjetas usaban un estándar de vídeo que se llamaba tarjetas gráficas tipo hércules eran unos monitores monocromáticos entre color ámbar algunos de otros de color verde luego llegaron los de color como blanca pero se tenía un fondo negro y pues sobre ellas se desplegaban caracteres tomando en cuenta lo que ya habíamos explicado de los sistemas operativos orientados a caracteres y que no eran gráficos pero con la llegada pues de los sistemas gráficos las tarjetas gráficas y las tarjetas de vídeo fueron cambiando evolucionando haciendo mejorías y agregando componentes que cuando diseñaron quizás las primeras tarjetas de vídeo nadie imaginó que se llegase a obtener esa calidad que hoy en día podemos gozar a través de las tarjetas gráficas y bueno estamos viendo aquí una una tarjeta verdad es una tarjeta que estaría por encima digamos de las tarjetas superiores o de las tarjetas estándar mejor dicho es una tarjeta un poquito superior a una tarjeta estándar el solo hecho pues ya de tener lo que es esta este aislamiento verdad acá de calor a través de esta placa de aluminio ya nos indica que es un procesador de hecho actualmente a esto se les llaman gpus hoy en día hemos llegado ya no sólo a llamarle tarjeta de tarjeta de vídeo sino que hoy es muy común hablar cuando nos referimos a este dispositivo ya no de tarjeta gráfica ya no de tarjeta de vídeo sino que es hoy se usa las siglas gpu que tiene cierta similitud con lo que hemos dicho de cpu anteriormente o sea son términos parecidos nada más que lo de cpu viene de central processing unit o unidad central de procesamiento y lo de gpu es lo mismo nada más que en vez de central sería graphic processor unit que vendría siendo como unidad procesadora de gráficos en otras palabras en la actualidad las tarjetas de vídeo de mejores calidades o las de mejores rendimientos ya no se miran como simples tarjetas se miran como procesadores gráficos es decir es como que tuviéramos un segundo microprocesador en la computadora pero orientado o dedicado nada más a las gráficas o a lo que proyectamos en una pantalla ahora esta tarjeta que estamos viendo acá como decíamos es un poquito encima del estándar tiene un puerto bga tiene un puerto dvh que fue un estándar que salió después del bga y no no ha sido muy popular este este puerto a pesar que es que subo varios años la mayoría de monitores se siguieron usando con este estándar y esta tenía para conectar a televisión también como una salida como de antena de la que va a tv o a componente de televisión pero no todas son así verdad es tomar en cuenta eso ahora vamos a ver aquí una pequeña evolución de las tarjetas isa aunque hubieron tarjetas más antiguas a las a las tarjetas isa o las tarjetas gráficas isa vamos a ver ahorita primero esta esa tarjeta tenía varios componentes en primer lugar el estándar de vídeo que se manejó durante mucho tiempo se le llamó bga este fue un estándar que se introdujo digamos con con estas tarjetas gráficas en y como dices un hombre es un estándar bga que es vídeo gráfico rey o arreglo gráfico de vídeos se le tiene el significado de las signas se mantuvo es un ácido yo diría el estándar de vídeo casi eterno y digo casi eterno porque han habido otras tecnologías que no lo han logrado desplazar incluso ahorita ya vemos las computadoras con los puertos hdmi y pues pareciase que ese estándar hdmi es el que va a desplazar por fin al bga aunque el bga tuvo su historia porque durante un tiempo se conoció el súper bga que fue como una mejoría de ese estándar pero se tiende a llamar a eso bga pero sí es de tomar en cuenta que fue un estándar de vídeos relacionado al conector es relacionado a este para esta parte de acá que se mantuvo durante muchos años en la mayoría de máquinas es parecido a los mouse ps2 a los teclados ps2 era un estándar de conexión que duró muchas generaciones de pcs y que claro a la larga ha sido sustituido por el usb sin embargo todavía podemos encontrar computadoras que usan el cable o el conector ps2 lo mismo pasa con el estándar bga todavía encontramos tarjetas gráficas que usan este estándar ahora la tarjeta isa lo de isa viene a partir de este bloque de acá es decir de las conexiones que van al motherboard el slot isa slot isa es esta parte era el conector de la tarjeta con la tarjeta madre que unía la tarjeta de vídeo con la tarjeta madre ahora estas tarjetas se caracterizan por un par de situaciones en primer lugar tienen un procesador de señales o de sp para esta tarjeta lo encontramos acá este es su procesador de señales que hoy en las tarjetas más modernas pues se le llama procesador gráfico o como decíamos el la gpu pero aparte de eso otra característica interesante que tienen las tarjetas de vídeo es que usan memoria ram para poder funcionar este bloque que saca de estos chips que tiene cuatro de un lado y cuatro de otro son memoria ram la memoria ram es utilizada y por eso es que decimos que la tarjeta gráfica es como un pequeño microprocesador dedicado nada más a los gráficos así como el microprocesador necesita lo que es memoria ram para poder realizar sus procesos el procesador gráfico también necesita memoria ram para realizar sus procesos relacionados a la generación de imágenes al despliegue de las mismas en una pantalla esto es lo que hace que por ejemplo en máquinas o computadoras laptop o máquinas todo en uno o las computadoras con motherboard que traen integradas tarjetas de vídeo le resten un poco de memoria no de de o sea no es que ellas traigan su memoria sino que ocupan parte de la memoria ram de un equipo cuando tenemos una tarjeta de vídeo incorporada dentro de lo que vendría siendo nuestra motherboard la tarjeta de vídeo consume un poco de la memoria le resta un poco a la memoria para poder funcionar por decir algo si tuviésemos una máquina que tuviera cuatro gigabytes de memoria ram y tenemos una tarjeta de vídeo en la máquina se puede manipular la cantidad de memoria que la tarjeta va a poder manejar claro a más memoria los gráficos son mejores pero se sacrifica la la velocidad de procesamiento de la máquina es decir lo que le va a quedar al cpu al microprocesador de la computadora para funcionar por decir algo si quisiéramos obtener una calidad de vídeo muy buena podríamos cederle hasta un giga a la tarjeta gráfica y eso estaría implicando que nos quedaríamos sólo con tres días cosa que no sería muy recomendable con los sistemas operativos actuales por esa razón las gpu que hoy venden que atraen memoria ram internamente es decir cuando uno compra la tarjeta adentro de esa tarjeta ya viene memoria ram por eso es que salen un poco caras adquirir algunas de esas tarjetas en primer lugar por la tecnología porque es prácticamente como comprar un microprocesador exclusivo para tarjeta gráfica o para los gráficos y memoria exclusiva para los gráficos algunas veces cuando se comienza a escuchar de las tecnologías no comprendemos por qué una tarjeta de vídeo una tarjeta gráfica resulta ser casi igual de costosa o si no más costosa que un mismo motherboard es precisamente por el procesador que les incluyen y aparte de esto la memoria ram que incluye luego después de las tarjetas isa vino el estándar denominado pc y siempre siguió siendo la tarjeta con el estándar pga pero ya aquí ya se hablaba de súper bga que fue como la evolución el conector pc y pues se distingue acá en esta parte que era diferente el conector isa permitía trabajar más rápidamente eran tarjetas que desarrollaban más memoria también aquí siempre encontraremos el procesador gráfico que tienden a ser así cuadraditos verdad y vienen soldados dentro de la máquina dentro de la placa y la memoria verdad que ese sería estos módulos que están acá de las memorias eso vendría siendo una tarjeta de vídeo pc y luego ya llegamos al estándar moderno que sería las tarjetas agp este estándar ha ido evolucionando ha tenido varias versiones agp la primera versión que no se le dice agp 1 simplemente se le dice agp luego vinieron las agp 2 las agp 3 agp es digamos la conexión o sea cuando hablamos de tarjeta isa pc y o agp nos estamos refiriendo precisamente al conector a ese conector que es el que se ingresa a la tarjeta ma ya aquí ya estamos entrando a la era de los gpu son tarjetas ya muy especializadas que incluso podemos ver que tienen elementos que las otras no como por ejemplo en primer lugar tienen la facilidad de que podemos conectar hasta dos monitores no no sólo un monitor sino tener varias pantallas disponibles los sistemas operativos permiten que yo pueda tener diferentes escritorios trabajando al mismo tiempo esto resulta útil a algunas personas en ciertos tipos de trabajos o en cierto tipo de ambientes en donde una pantalla están viendo una cuestión y en otra pantalla están viendo otra para tener plantallas y dobles no es que sea la misma pantalla en la misma computadora pero con escritorios diferentes es decir en un escritorio tengo una cosa en otro escritorio tengo otro se usa pues estas tarjetas aquí se conecta un monitor y aquí se conecta otro monitor en aparte de eso alcanzamos a ver un disipador el disipador es porque como ya traen un acelerador gráfico un acelerador 3d este chip tiende a generar mucha mucho calor es necesario mantenerlo a cierta temperatura para que no se queme entonces se incorporan disipadores y coolers por otro lado encontramos incluso conexiones de energía para alguna de esas tarjetas para una energía adicional precisamente para esto verdad para que esto funcione así que ya es una evolución completa trae un chip más dedicado de hecho la que estamos viendo aquí de ejemplo es una de las marcas más famosas que es a ti que se convirtió en un fabricante exclusivo de tarjetas gráficas y ese sería un modelo digamos de sus tarjetas gráficas tendríamos acá una pequeña comparativa de algunas tarjetas de vídeo de algunas evoluciones que se han tenido por ejemplo la PCI normal sería un conector estándar aunque esta que está aquí no es de vídeo esta no es de vídeo esta es más un una tarjeta de red pero es como para hacer la comparación ya de allí hay otro estándar PCI que se llama PCI Express que fue la evolución del PCI que es como ese que está acá ya ahí se comenzaba a ver digamos ciertos tipos de cambios en cuanto a la organización de la tarjeta y luego llega el AGP que ha tenido diferentes evoluciones y aquí podríamos ver una tarjeta que tiene compatibilidad ya sea con un conector VGA igual esta VGA y el conector del estándar HDB que no fue muy aquí por lo menos en nuestro lado de Latinoamérica no es muy popular en otros países si se volvió muy popular eran monitores que tenían mejores prestaciones que un monitor VGA pero bien ya que entramos en esto no podemos desperdiciar la oportunidad de hablar pues de los más grandes referentes de GPU cuando hablamos de GPU ya estamos hablando de procesadores gráficos dedicados exactamente solo para manejarme las gráficas entonces ahí ya vemos esa comparativa entre CPU y GPU hay diferencia si hay diferencia el CPU es genérico es el que me permite manejar los procesos completos de la computadora pero el GPU es nada más la unidad gráfica lo que maneja los gráficos y en esto pues surgen dos nombres referentes uno ya lo estuvimos mencionando es la compañía ATI la DEON si lo decimos en español vamos a buscar solo ATI ahorita estas son dos realmente las más grandes pero ATI es una que ha destacado durante mucho tiempo vamos a ir quizás a ver acá bueno ATI debemos de estar conscientes que está relacionado a AMD es decir en este mundo de los gráficos hay como una división entre lo que vendría siendo Intel y AMD nuevamente AMD ha sacado su propia compañía que se dedica a hacer tarjetas gráficas entonces siempre que en una máquina se nos hable de Radeon o de ATI ya sabemos que es algo que trae un procesador AMD por ejemplo si compramos una laptop y la laptop trae una viñetita que diga Radeon es porque esa laptop tiene un procesador de AMD es decir estos gráficos los han sacado con la idea de que si voy a trabajar con AMD entonces le compro una tarjeta producida por ellos mismos que tienen sus propias configuraciones esto es parte del sitio web de AMD dedicado nada más a sus tarjetas de procesamiento a sus GPU lo que estamos viendo aquí son diferentes GPU que ellos han ido creando que han ido mejorando y sus modelos tienden a ser digamos de esas capacidades por lo menos los actuales esto es muy del mundo gamer utilizar este tipo de tarjetas si yo voy a trabajar en una oficina en algo más simple para mi uso personal o para propósitos educativos escolares esto es como quererme comprar un Ferrari son tarjetas muy superiores para lo elemental normalmente en las computadoras ven una tarjeta muy básica una tarjeta muy elemental pero estas pues ya destacan por muchas características más y entre ellas lo que debemos tomar en cuenta es que tienen una frecuencia de trabajo parecida a un microprofesador por ejemplo acá estaríamos hablando una de 2.300 MHz que sería equivalente a 2.3 MHz o a 2.3 GHz esta sería de 2 GB esta de 2.25 GB si lo pasamos a GB y aquí está la memoria es la memoria que llevan la memoria base dice que estas pueden tener que es de 20 por ejemplo esta se le puede expandir hasta 24 o sea trae cierta memoria ya cuando se compra pero si uno quiere comprar la que trae más memoria es 24 GB de memoria RAM ninguna computadora maneja estos valores en la actualidad o está cerca es decir normalmente ahorita nos venden acá máquinas de 8 GB 16 GB esos GB son de la memoria RAM que usa el microprocesador de la computadora pero cuando estamos hablando aquí que esto trae 24 GB son solo para los gráficos claro entre más memoria tenga un GPU mejores gráficos voy a obtener pero es un tipo de memoria especial es un tipo de memoria especial dedicada solo a generar gráficos si vamos a ver quizás vamos a ir a este es como el modelo plus ahorita este que está acá vamos a ir a este que sería como un modelo inferior por el lado de AMD entonces vemos acá este sería esta es la tarjeta gráfica esa es la que se inserta dentro de la motherboard ya es toda viene en toda una capa prácticamente donde todo es un disipador de aluminio trae dos coolers y adentro está la tarjeta ya es un diseño muy muy diferente aquí nos muestran incluso aquí podemos ver un video de cómo es el rendimiento nos dice que tiene hasta 8 GB de memoria las velocidades que alcanza para esto normalmente se usan o se hacen pruebas en videojuegos y las pruebas que se hacen en videojuegos se les llama de FPS eso significa frames per second frames per second te lo voy a escribir acá por si digamos genera duda pero significa frames así la F frames per second frames per second qué significa eso o cómo lo podríamos traducir son pantallas los frames son como pantallazos podríamos decirlo así pantallazos por segundo es decir las computadoras las televisores por ejemplo la mayoría de televisores tenía una frecuencia para trabajar con 60 60 FPS es que significa que la pantalla de las computadoras nos manda pantallazos continuamente es decir nuestro ojo aunque para nosotros es una imagen estática la computadora está como encendiéndonos una luz constantemente aproximadamente la tasa es 60 veces o sea 60 pantallazos en un minuto esa es la tasa normal de un televisor pero ya estas tarjetas gráficas superan mucho eso significa que por cada segundo que pasa los valores que están ahí son en cuanto a rendimiento por ejemplo ahí hay un juego todos han sido probados con juegos tenemos aquí quizás de los que más se conocen este es uno de los juegos más conocidos de primera persona en este el rendimiento para esta tarjeta en pruebas fue de 108 frames per second significa que en este juego la tarjeta es capaz de manejarnos 108 imágenes por segundo mandarnos 108 pantallas por así decirlo por segundo esto de las pantallas es igual que los dibujos animados los dibujos animados se sabe que se hacían un dibujo y ese método de ir pasando las páginas es lo más cercano a los frames per second que ocurre en las pantallas realmente cuando nosotros vemos una pantalla de computadora de teléfono de televisor nuestro ojo no es capaz de percibir porque eso pasa tan rápido y lo que está sucediendo es que continuamente se nos bombardea de imágenes son tan rápidas que no notamos lo que está sucediendo hay otro juego por ejemplo The Last of Us Part 1 que dice que en la configuración alta pues tiene 60 frames per second aquí como que baja Resident Evil 4 también 77 un poquito más bajo el Fortnite por ejemplo corre 125 que significa que entre más pantallazos o frames sea capaz de generarnos uno de esos dispositivos es mejor su rendimiento es mejor en los juegos en donde es baja de 100 eso significa que es un juego muy demandante y que consume mucho de la memoria y mucho de lo que tiene digamos esta tarjeta en otras palabras esta es una tarjeta buena con buen rendimiento pero no es la mejor que pueda tener AMD claro si vamos a ver por ejemplo una de las otras vamos a darnos cuenta que esos valores aumentan entonces este valor es muy importante digamos para el mundo gamer o las personas que trabajan con producción de audio y video también para ellos es muy importante los que trabajan produciendo para para cine por ejemplo o estas películas animadas necesitan también ese tipo de equipo pero habíamos dicho que eran dos grandes ahorita solo hemos hablado de uno que es Atirvadeo pues en medio de esto aunque han habido muchas compañías que se han dedicado a hacer tarjetas de video pues actualmente esta y la otra que vamos a buscar acá es los dos referentes más grandes Nvidia es una compañía que también se dedica a crear GPUs y está más relacionada a Intel o sea si yo compro una máquina que traiga algo de Nvidia lo más seguro es que va a venir también con un procesador de Intel y aquí surge el estándar actual que son las tarjetas que se buscan que se llaman RTX que son las tarjetas que ellos producen y que son digamos muy afamadas a nivel de lo que vendría siendo el mundo gamer tienen otros proyectos verdad no solo digamos destaca lo de las tarjetas gráficas se dedican a otros rubros pero su potencial está precisamente en este tipo de tarjetas las GeForce RTX es el estándar que están ellos comercializando actualmente y bueno en esta por ejemplo esta esta es la tarjeta gráfica podemos ver que es un cambio de como se veían antes a como se ven ahora es una evolución completa pero claro así también su precio por aquí nos dice de que una básica de estas el precio es este casi el precio por lo cual aquí podemos conseguir quizás una computadora completa y eso solo es la tarjeta gráfica entonces eso es lo que aumenta digamos el valor de algunas computadoras precisamente esta sería una tarjeta con 16 gigas es lo que tendría este modelo vamos a ver si encontramos acá otros modelos de de tarjetas gráficas aquí tendríamos varios modelos vamos a ir a ver una de estas por ejemplo bueno esta es otro modelo y aquí está el precio solo de la muy tarjeta es una tarjeta que resulta bastante cara pero así son sus prestaciones esas son sus prestaciones aquí nos dice algunas características su procesador a cuanto trabaja trae su disipador de calor la cantidad de memoria ram que trae aquí bueno aquí vemos varias de ellas van cambiando en torno a características diseños uso que puede tener esta por ejemplo podemos ver que ya es un cambio tiene esas tres disipadores podríamos ir cargando o podemos ver aquí por ejemplo lo que vendría siendo sus principales características bueno son tarjetas gráficas que en la actualidad pues estas dos empresas vendrían siendo las las líderes tanto envidia como act en términos de tarjetas de vídeo bueno es un cambio sustancial al comparar con esto que fue lo inicial y hoy ver ese otro tipo de gráficos pues se nota cómo ha evolucionado cómo hemos pasado quizás de un modelo muy simple ahora a estos modelos que diría que son como un auto de lujo prácticamente traen tantos aditamentos tantas características que es como comprar un carro de lujo para computadoras en este semana bueno nos vamos a quedar hasta acá el día de ahora te deseo que pases un feliz fin de semana y nos veríamos primero adiós en la clase de el próximo lunes hasta luego adiós profe nos vemos el lunes ok primero adiós hasta luego feliz fin de semana igualmente gracias gracias